Música Sabna da rakh wala wasib ji Dhamroa wala ji Dhamroa wala Upar kalaas renda Olenath ji Tarmiyan jotaar da Sib ji Papiyan jomar da Dhi Papiyan jomar da Bada hi dhyal Mera bholi amli O namashiva Zambok O namashiva O namashiva Zambok O namashiva Maha dewa Tera damroo Dhamadam Dhamadam Bajto jayare O namashiva Zambok O namashiva Maapiyan dhe kare O gora Melaach Rendi Ji Melaach Rendi Bicchi Sama sa na Renda Dhamroa O namashiva O namashiva Kaleya Gundla Waala Nera Bode Baaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!